La IAC es uno de nuestros patrocinadores, muchísimas gracias, lo primero. Pero además, José y David son dos pedazos de investigadores, y cuando digo investigadores lo subrayo, porque muchas veces nos ceñimos o nos quedamos con el resultado final que están enseñando en una demo. Pero el proceso de investigación a seguir para llegar a un resultado, a mí particularmente, es lo que de verdad me parece interesante de hacer una investigación. Es una charla que he tenido a menudo con ellos, de muchas veces tú quieres llegar a un resultado que no es el que consigues, pero la investigación es lo importante, porque te abre otras vías donde sí encuentras otros resultados. Entonces, es una empresa puntera, se dedican a cosas muy chulas que no hace nadie más, y es de aquí de Valencia, y está trabajando en Madrid en todas partes. Ya os dejo, muchísimas gracias. Bueno, buenos días, se me ha ido bien, no, demasiado. Sí, ya. Buenos días, mi nombre es José Picó, mi compañero David Pérez, somos fundadores de la IAC, nos dedicamos a dos cosas, para vivir, pues hacer servicios de seguridad, pen testing, análisis forense, análisis de aplicaciones a nivel de seguridad, principalmente. Pero luego también nos gusta hacer una actividad de investigación, que no necesariamente nos da dinero siempre. Y bueno, la charla de hoy va sobre una de estas actividades. Lo primero que queríamos decir es que para nosotros llevamos participando en Router, yo creo que desde el principio, o casi desde el principio, siempre que damos una charla en Router lo decimos, pero es que es verdad, para nosotros es un privilegio poder hacerlo, así que agradecemos a la organización todo el trabajo que hace. Y pues cuando dijeron lo de la iniciativa aquí en Valencia, dijimos, pues vamos a apoyarla, y nos gustó mucho la iniciativa y es un honor y un privilegio poder hacerlo. Entonces, dicho esto, ya vamos a empezar, porque tenemos muchas cosas que contar, vamos un poquillo rápido. Si alguno de vosotros se pregunta viendo el título de qué va la charla, a lo mejor habéis pensado que iba de esto. Entonces, yo os tengo que decir que siento decepcionaros, pero la charla va de jamming, pero no de este tipo de jamming. Va de otro tipo de jamming con G final, que tiene que ver con la... Bueno, ¿alguien sabe lo que es el jamming? Antes de que lo explique yo, ¿sí? Tiene que ver con la denegación de servicio de las señales de comunicaciones móviles, ¿vale? Este es un poco el objeto de la charla nuestra. Hemos estado estudiando y os vamos a presentar el resultado de las cosas que hemos estado estudiando. Pero antes de hacerlo, queríamos, bueno, aclarar un poco una cosilla que os vamos a contar antes de empezar a hablar. Y es que a nosotros la denegación de servicio nos interesa. Desde que estamos investigando prácticamente, la denegación de servicio ha aparecido en todos nuestros trabajos. Ya en 2012 hicimos un estudio de cuáles serían las denegaciones de servicio sobre el servicio GSM 2G posibles. Introdujimos una nueva en nuestra charla del 2012. En 2014 ya dijimos en Router que quizá pensábamos que estas técnicas, algunas de ellas, iban a ser posibles también para 3G de denegación de servicio. Y bueno, después de todo este trabajo, pues nos pasó una anécdota que os queremos contar. Resulta que hace no mucho nos llamó un cliente y nos dice, a ver, venid, que quiero hablar con vosotros. Y entonces nos dice, es que quiero, tengo un tema desde hace muchos años relacionado con telefonía móvil y tal, y quería contratar a algún experto. Y es que llevo 4 años y no os he llamado hasta ahora. Digo, pero coño, ¿no vas a la Router? Dice, sí, sí, pero es que vosotros siempre estáis en el lado del ataque. Y yo lo que necesito es algo para defensa. Y yo digo, jodín, David y yo después de aquella reunión empezamos a pensar y dijimos, hombre, a ver si la gente realmente como nos ve es así. Y bueno, esto, hombre, es verdad que en todas las charlas que hemos dado pues va de ataque, ¿no? Y en esta charla que vamos a dar, pues también. Pero por eso queremos explicarlo, ¿no? Queremos explicar que nosotros somos los buenos. ¿Por qué nos interesa la denegación de servicios y somos los buenos? Bueno, por un lado nos interesa porque queremos llegar antes a los ataques para poder protegernos adecuadamente y evaluar los riesgos. Es el argumento clásico, aunque nos guste mucho atacar, porque nos gusta mucho, pero este es el argumento clásico. Y luego, en concreto, la denegación de servicio de telefonía móvil puede servir para fines buenos, ¿no? Imaginaros el caso de que hay una bomba que se activa por telefonía móvil y resulta que queremos que no se active esa bomba. Entonces, si tenemos un servicio, bueno, un equipo, un procedimiento que podemos usar para esto cuanto más eficiente mejor, consideraciones legales aparte, porque yo ahí no entro, no soy abogado, ni conozco la legalidad en cada país y tal, pero consideraciones legales aparte, pues puede ser interesante poder usar ese servicio. Entonces, también hay un factor bueno en el tema de denegación de servicio, ¿no? Entonces, lo que queremos es que después de esta charla os quede esta imagen. Solo, ¿vale? Muy importante, para vosotros es un objetivo. Si os queda esto ya uno de los objetivos cumplidos. Perdona, José. Solo una notilla sobre las consideraciones legales. Entonces, no somos abogados, no podemos dar ningún consejo al respecto y tal, preguntar a vuestros abogados. Ahora bien, llamear la señal, eso es ilegal, seguro. ¿Vale? O sea, cuidado, a ver si el señor es de aquí y dice, no, que voy a probar esto que han dicho estos chicos. No, no. Cuidadín, que legal no es hacerlo ahí alegremente. De negar servicio de las comunicaciones móviles se puede hacer de muchas formas. Nosotros, en nuestros trabajos previos, lo hemos hecho aquí, en los niveles superiores del protocolo. Cuando ya está establecida la señal, trabajando sobre el protocolo de comunicaciones, utilizando una estación base falsa, podemos denegar servicio de varias formas, además. Y es muy efectivo, pero tenemos que haber llegado a tener una estación base falsa y tener el móvil registrado en nuestra estación base falsa. Cuando digo estación base, imaginaros una de las antenas de Telefónica o de Vodafone que os da servicio de móvil. Esto es una estación base. Luego, un poco más abajo en el protocolo, los niveles de radio, que es cuando el móvil pide un canal. Dame un canal de radio que necesito servicio. En esos niveles también se puede denegar el servicio. Y eso también lo hemos estudiado en otros trabajos que hemos hecho. El de hoy no va sobre estos niveles, va un poco más abajo. Es en el puro nivel de la señal. Vamos a estudiar cómo es una señal de telefonía móvil en 2G y en 3G. Es totalmente distinta. O sea, la señal de telefonía móvil en 2G, ahora lo veréis, no se parece en nada a la de 3G. Yo os voy a contar la parte de 2G y David os contará un poco la parte de 3G. Pero siempre la señalé. Es en lo que costa el trabajo de hoy. Y entre el uplink y el downlink, el uplink es la comunicación que va desde el teléfono móvil a la estación y el downlink de la estación al teléfono móvil. Vamos a estudiar solo la que va de la estación al teléfono móvil porque, como ahora veréis, es la única que hemos podido estudiar y hacer pruebas legalmente. Llamear el uplink habría sido emitir en abierto. Y igual nuestros vecinos no estarían del todo contentos con que, ostras, qué mierda de servicio me está dando telefónica o quien sea. Vale, pues esto es un poco lo que os hemos contado. Antes de seguir también, este es el laboratorio que utilizamos para hacer las pruebas. O sea, nosotros realmente no emitimos en el espacio radioeléctrico porque es ilegal. Entonces, para eso nos hemos comprado un laboratorio con el paso de los años y mucho esfuerzo que básicamente el elemento central es este, es una caja de Faraday en la que todo lo que emites ahí dentro está aislado electromagnéticamente del exterior. Por lo tanto, la señal que nosotros emitimos ahí dentro no sale. Pero necesitamos que entre señal para poder percibir las estaciones bases reales. Entonces, ponemos una antena, la conectamos con un... Ese objetivo es muy importante. La conectamos con un isolador para que la señal pueda ir en este sentido pero no en este. Y entonces aquí para emitir ya tenemos un sistema que es básicamente un programa informático que está conectado a básicamente un emisor de radio de propósito general con unas características, porque para emitir en 3G tenemos que tener ciertas características que no vale cualquiera, ¿no? Y un cable RF que ya emite aquí dentro. ¿Vale? Entonces, este es nuestro laboratorio. Y aquí es donde hemos hecho todas las demos que hemos grabado. Hemos traído las demos grabadas. ¿Por qué? Porque teníamos tres opciones. Hacerlas en vivo sin laboratorio. Esa acaba en la cárcel y no... Esa tiene un camino que no nos gusta. Otra es traer el laboratorio aquí y hacerlas en vivo, pero cuando terminamos de pinchar todos los cables nos quedan 5 minutos, sale Romana Siendo, la charla se acaba, tampoco nos interesaba y la otra es hacerla en vídeo. Entonces las hemos hecho en vídeo y llamarnos cómodos si queréis, pero es lo que tenemos, ¿no? Pero yo creo que se va a ver bastante bien. Bueno, después de toda esta introducción diremos también que nosotros nos gusta la participación del lado de auditorio. Si alguien tiene alguna pregunta, que no duden en levantar la mano e intervenir. Si nosotros vemos que se va a alargar demasiado, pues ya nosotros manejaremos los tiempos y diremos por esa pregunta al final o fuera en la sala. Pero sí que nos gusta que la gente intervenga. He dicho algo que no... Bueno, ¿cómo funciona un inhibidor de... Esto está muy estudiado. ¿A alguien se le ocurre qué país estudia esto más que ningún otro? Las patentes, ¿de quién son de todo esto? Israel, muy bien. Tú buscas patentes de esto y son todas o casi todos israelíes. También hay de Estados Unidos, pero más de Israel. ¿Cómo funciona un jammer clásico? Un jammer clásico es un circuito que típicamente los más antiguos son analógicos. Es decir, no construyen la señal en digital y luego la transforman en analógico, como hemos hecho nosotros, sino que directamente construyen una señal que molesta. ¿Qué quiere decir molesta para una señal? Tenéis que pensar que una señal es como si fuera un tono de una guitarra. Le dais a la cuerda y luego encima tú metes ruido y dejas de oír el tono. Pues un jammer funciona igual. Mete ruido. Ruido que llamamos blanco, que es ruido aleatorio. Mete ruido ahí a saco. Entonces llega un momento que cuando el ruido es suficiente, pues la señal de telefonía móvil se deja de ver. Es así de simple. Lo que pasa es que es importante destacar que estos dispositivos, muchos de ellos, son analógicos. Porque el hecho de que sean analógicos, en contra de lo que nos pueda parecer, lo digital siempre parece que mola más. Lo analógico es lo antiguo, lo digital es lo moderno. Pero muchas veces presentan ventajas al hecho de que sean analógicos. Vamos a ver un vídeo. En todas las demos que vais a ver tiene esta estructura. Las de 3G también. Aquí lo que veis es el espectro en frecuencia de la señal que estamos o bien emitiendo, o bien percibiendo, o bien las dos cosas. El espectro en frecuencia que estamos tratando ahora mismo. Todos sabéis lo que es el espectro en frecuencia, ¿no? ¿Sí? Vale. ¿Habéis levantado dos la mano? ¿Tres? Vale. ¿Cuatro? Entiendo que todos lo sabéis, si no que alguien me pare y pregunte, ¿vale? Aquí están los comandos que nosotros usamos. Utilizamos herramientas que han sido, unas herramientas han sido escritas por nosotros desde cero, y otras han sido modificadas de herramientas que ya existen para los dispositivos que usamos. Y aquí lo que veis es el modo de ingeniería de un Samsung Galaxy S2, que es el que está dentro de la jaula, que es el que estamos atacando, por decirlo así. Y lo que nos va a decir es cuál es la celda, como en este caso, cuál es la celda que me está dando servicio, su identificador, la potencia que percibo, no sé qué. Y en otros slides lo que veréis es las celdas vecinas, que son las celdas candidatas a darme servicio. Son las que el móvil ve, bueno, si la que me da servicio no funciona, iría por esta otra, ¿no? Esto es lo que vais a ver en esta parte de aquí. A veces tiene un retardo porque la conexión USB de esto con una máquina virtual y tal, pues a veces tiene un pequeño retardo, pero es lo que vais a ver. Entonces, en esta primera demo, lo que estamos viendo aquí es una señal GSM real. Esto es el RCCN, no se ven bien los números, pero esto es en el 1011, 17 y no sé qué. Y aquí empezamos a emitir una señal digital que hemos construido nosotros, que emula un jammer real. Esto es una señal igual a la de un jammer real. Si habéis visto, el nivel de ruido sube, sube un mogollón, ¿no? Y es constante. Esto es un jammer. Así funciona un jammer. Jammer, público, público, jammer. Pero como veis, el móvil no se va de su frecuencia. No conseguimos denegar servicio. ¿Qué ha pasado? Vamos a subirle un poquito la ganancia aquí. Un poquito más fuerte, tenemos que emitir un poquito más fuerte. Bueno, vamos a emitir un poquito más fuerte, pum, le damos al Enter. Lo bueno de los vídeos es que sabes que las demos funcionar. Aunque tarde un poquito más, sabes que va a ir bien. No pasa esa incertidumbre. Bueno, pues le damos al... Fijaros que ahora el nivel de ruido es un poquito más alto. El que está gritando haciendo ruido grita un poco más fuerte. Y entonces al rato lo que vais a ver es que aquí la celda, el móvil, pierde servicio. ¿Veis? Se queda en la celda 65.535, que es ya no encuentro servicio. ¿Vale? Y estos son los valores anteriores. Fijaros que RxLev te da un valor absurdo. El valor de señal que recibo es 255, que es absurdo. Ese valor no existe. Entonces dejo de recibir servicio y así funciona un jammer normal. ¿Cómo es esa señal de ruido blanco? Pues tiene cosas buenas y cosas malas. Las cosas buenas son que es muy fácil generar esa señal para la circuitería. Los circuitos... Para generar señal, los circuitos les cuesta especialmente hacer esto. Entonces un jammer es fácil, es fácil hacerlo. Se expande fácilmente por toda la banda. O sea, yo emito ruido blanco y el ruido blanco se me expande por toda la banda de frecuencias sin hacer yo nada. Guay, ¿no? Porque lo que yo quiero es cuanto más, mejor. Quiero llamear indiscriminadamente. Y lo que pasa es que 2G, GSM, pues es bastante sensible al ruido blanco. Yo emito ruido blanco y dejo de oírlo. Ya veremos luego, David os explicará con todo detalle que 3G no es así. Y es alucinante porque tú emitas ruido por... Bueno, no me adelanto. Bueno, ¿qué pasa? Que yo cuando emito, tengo un circuito que tengo una energía disponible. Cuando yo emito, consumo toda esa energía. El generador de ruido blanco consume toda esa energía. Y a lo mejor no necesito consumirla toda, ¿no? Pero el generador de ruido blanco la consume toda. El nivel de señal es un poco oscilante. Si veis la gráfica, hace así como una... Y bueno, a lo mejor tampoco nos puede interesar. Sobre todo si estamos en el límite de lo que necesitamos emitir para llamear. No es sincronizable. Quiere decirse que emite ruido blanco. Entonces le da igual lo que sea. No puedo emitir un ruido específico para molestar más a ese tono de la guitarra. Sino que emito un ruido parecido a las... Cuando ponías antes la tele y no había canal. Bueno, es muy parecido a eso, ¿no? Y luego lo que decíamos, que 3G es muy robusto frente a ruido blanco. Entonces, esta es la señal un poco que queremos mejorar en 2G. La señal de ruido blanco, la que habéis visto antes en la demo. Esta es la señal. Este es el objetivo de nuestra investigación en 2G. Era ver si podríamos hacer algo que para llamear, o sea, para denegar servicio fuera más eficiente que esta señal. Entonces ya, como decía Sun Tzu, conoce a tu enemigo, ¿no? Pues ya que conocemos al enemigo, pues vamos a por él, ¿no? A ver si conseguimos mejorar algo mejor. Y esto ha sido el trabajo que hemos estado haciendo. ¿Cómo es posible? ¿Qué cosas se nos ocurrían para mejorar esto? Bueno, pues por un lado lo que os he comentado. Vamos a mejorar la eficiencia. O sea, una señal que sea más molesta para GSM que el ruido blanco. Eso podría ser un camino. Pero el otro camino podría ser no emitir en todo el espectro. Si yo tengo 6 celdas que me están dando servicio, pues voy a molestar solo a esas 6 celdas. Y la energía que tengo disponible la gasto en esas 6 celdas, ¿no? Esos son los dos caminos que se nos ocurrían. ¿Y cómo lo fuimos haciendo? Bueno, pues en primer lugar, fijaros para lo que os decía, para aprovechar todo el espectro. Esto es, como veíamos antes, un espectro real. Estos son, cada una, cada bulbo de estos es una señal GSM que tiene 200 kHz de ancho. Esta, por ejemplo, es 938,4, es el RFCN17. Por ejemplo, por aquí está el 10, el 11 y este, no, este es el 10, el 11 y el 12 están aquí mezclados, ¿no? Entonces, aquí realmente o aquí o aquí, igual no tengo que emitir, yo solo tengo que emitir aquí y aquí, ¿no? Donde hay señal. Pues esto sería una vía. ¿Cómo construyo las señales? ¿Cómo construyo las señales para ir por esa vía, no? Para aprovechar la energía que tengo en los espectros que me hace falta. Bueno, pues nosotros, como lo hacemos es que construyo, construimos las señales digitalmente. O sea, hacemos tratamiento digital de la señal. Digitalmente es, hacemos un programa que calcule punto a punto la señal que va a ir en el dominio del tiempo, construimos la señal que nos interesa y luego la pasamos a un conversor analógico digital que nos la pase al aire, ¿no? Es lo que estamos haciendo aquí. Aquí nosotros hemos construido una señal que se llama constante. Esta señal está construida por nosotros, la emitimos al aire, ¿veis? Esta es una muestra. Y ahora en un momentito, la versión de esa muestra en varias frecuencias, que la hemos llamado cons por 4, en varias frecuencias coincidentes con las que queramos llamear, en este caso aquí no había nada, cogemos una banda que no hubiese casi nada, lo menos posible, pues está así. Nosotros construimos la señal digitalmente y la emitimos, ¿no? Podemos, con una señal construida digitalmente, estar en los puntos de frecuencia donde queremos molestar, donde queremos hacer ruido, ¿vale? Esto es un poco esta parte. ¿Qué limitaciones hay? Bueno, pues el hecho de tener una señal muestreada, por definición de señal muestreada, nos limita el ancho de banda. O sea, lo que tenemos es un número de muestras por segundo, cuanto más mejor, pero depende del circuito. El nuestro saca, en teoría, 13 megamuestras por segundo. Eso nos da un ancho de banda de la mitad, de 6,5 o de 13 si hacemos una rugucia, pero vamos, como muchísimo de 13 megahercios, que es muy poco en comparación con el ancho de banda de GSM, por ejemplo, de la banda de GSM que está la banda de 900 y la banda de 1800. O sea que es una limitación de este método, para seros sinceros, ¿no? Y también cuando juntamos señales, como habéis visto antes, perdemos potencia. Nosotros cuando tenemos una sola señal emitimos alto, cuando tenemos dos, menos y así. ¿Vale? ¿Cuál es la otra vía para ser eficientes o para aprovechar la energía que tenemos? Pues emitir ahora aquí, ahora allí, ahora aquí, ahora allí y a ver si eso es suficiente. ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, esto se puede hacer de varias formas. Lo que hacemos es coger a nuestro emisor y decirle que salte en frecuencia. Voy a acelerar un poquillo. Ahora emite una señal sin saltar en frecuencia, ¿lo veis? Que sería esa. Y ahora vamos a emitir esa misma señal. Pero la vamos a emitir saltando con dos frecuencias. En lugar de las 947, que era la megaherzios, que era la frecuencia central, pues 9465 y 9465. Vale, y emitimos. Y esta línea de aquí, esta línea es la media y en la media se ve mal, pero ahora habilitamos el tiempo real. Y entonces en tiempo real se ve, pues, un poco por aquí, un poco por allí, un poco por allí, un poco por allí. Como decía José Selby, ¿no? Primero con la izquierda, luego a la derecha. Pues un poco esa es la idea. Y luego la otra vía. ¿Podemos hacer señales que sean más efectivas que el ruido blanco contra GSM? Bueno, también lo probamos. Un ruido filtrado, probamos constantes y andas específicas y señales digitales construidas ad hoc. De todo esto, bueno, probamos muchas cosas. Pero esta señal nos resultó muy efectiva en una forma que ahora os contaré. Para ocultar celdas. ¿Por qué? Porque ¿cómo encuentra un móvil una celda? El móvil lo que hace es buscar un pico de frecuencia de una sinuidal pura. Ya no os voy a explicar por qué porque no tenemos tiempo. Pero mira un pico de frecuencia de una sinuidal pura y luego 67,7 kHz más abajo, ahí está la frecuencia central de la celda. Así es como la encuentra. Si conseguimos ese pico de frecuencia que veis aquí en la 938,4, 70. En realidad son 67,7. Si conseguimos molestar este pico de frecuencia, no conseguimos inhibir la señal. Porque el móvil, si ya tiene servicio de esa celda, sigue teniendo servicio. Lo que conseguimos es que no la vea más. Conseguimos que esa celda, el móvil ya no la vea más. Ya no la consideren sus celdas vecinas. Vale, entonces vamos a ver si podemos ocultar esa información de sincronismo. Y vamos a ver si lo podemos hacer. Lo que estáis viendo en el vídeo es un espectro real. Aquí hay celdas. Aquí está, siempre es el mismo, es el 10, 11, 12 y 17, que son las que más. El móvil está recibiendo servicio de la 17 y las celdas vecinas, veis aquí, pues las 10, 12, 11. Estas son las que vamos a llamear, estas no. O sea, si el móvil coge servicio de estas, es normal. Si coge de estas, es lo que nosotros estamos intentando molestar a estas celdas. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Emitimos una señal que hemos llamado const, bueno, es el nombre que le hemos dado, que fijaros que dónde se pone. Se pone justo en las celdas que queremos molestar en la frecuencia que llamamos frecuencia de sincronismo. Se pone ahí. ¿Esto inhibe el servicio? Pues no lo inhibe hasta que el móvil cambie de celda a otra que no sea esta. Cuando el móvil cambie de celda, lo que vamos a ver es que estas celdas que antes veía, como habéis visto, deja de verlas. Os recuerdo, mientras el vídeo avanza, que esta señal en sí no inhibe el servicio. Lo que hace es que el móvil deje de ver estas celdas. Entonces, luego veremos cómo lo podemos aprovechar. Fijaros que ya muchas celdas dejan de tener nivel de potencia de las que estamos llameando. La 11 ya pasa a ser 0, la 10 0, la 17 0. Y ahora mismo estamos recibiendo señal, creo que me acuerdo, creo recordar que de las 5. Fijaros que todas las celdas vecinas que estamos llameando están a 0. Estas son de otra banda, pero bueno, están a 0 también porque no las ve. Y cuando dejamos de emitir, fijaros, cuando dejamos de emitir, ¿qué pasa? Que el móvil enseguida va a volver a ver estas celdas. Es un vídeo, funciona. ¿Vale? O sea, con esta señal conseguimos que el móvil deje de ver celdas. No la que le está dando servicio, pero sí las vecinas. Esto puede ser interesante, nos puede venir bien. Recordemos que tenemos una limitación, como os he dicho antes, del ancho de banda. Nosotros cuando emitimos una señal de este estilo, el máximo ancho de banda que tenemos está limitado por la frecuencia de muestreo. En este caso estábamos utilizando una frecuencia de muestreo de 3,25 MHz y tenemos el ancho de banda limitado a esto. Nosotros nuestra señal tiene como máximo este ancho de banda. Es un problema para esta técnica, pero bueno, tiene otras ventajas como que puede ser muy selectiva. Si estamos en una celda en la que tenemos un ancho de banda suficiente, vamos a poder llamear esto. Tenemos, como os he dicho antes, una pérdida de potencia por el hecho de mezclar picos y eso también puede limitar la eficiencia de nuestra señal. Todo esto, ¿para qué os lo contamos? Pues para que el resultado que hemos obtenido creemos que puede utilizarse de la siguiente forma. Por un lado emitimos una señal que oculta celdas, que es lo que os acabamos de enseñar, y por otro lado, con calma, emitimos una única señal que va denegando el servicio a todas las celdas. Porque no te preocupes que cuando te pille, cuando deniega el servicio a la celda en la que estás, vas a dejar de ver el resto. Entonces, es un poco lo que hacemos ahí. Ahí, en esta demo, lo que estamos haciendo es denegar el servicio a varias celdas. Cogemos una señal que deniega el servicio a esta celda, esta era la 10, la 11, y cuando va pillando al móvil donde está el móvil, se tiene que cambiar de celda porque le has denegado el servicio a ella. Esta creo que era la 12. Va cambiando. Aquí veis cada vez que sale una U es que ha cambiado. Esta es la 17. Entonces, el móvil estaba en la 17 y cambia, y deja de tener servicio. Pasa creo que a la 5. Sí. Si yo tengo una frecuencia en la que el teléfono puede enganchar, ¿puedes alterar la onda despasándola o cambiándola levemente de frecuencia para que tú puedas levantar una BTS que esté justo en ese pico y reciba la conexión y llame a tú las demás? Es muy buena pregunta. Yo creo que se contestará en 3G, ¿no? ¿Te parece esperar a 3G? Porque en 2G, una cosa que podríamos intentar y no hemos hecho, porque lo hemos hecho en 3G y no hemos tenido más tiempo, es sincronizarnos en tiempo con la señal que estamos recibiendo. Fijaros que aquí estamos emitiendo un poco sin sincronizarnos con la señal real de la BTS. En 3G hacemos eso y nos dan por saco, y no conseguimos nada. Tenemos que sincronizarnos con la señal. Entonces, como lo hemos hecho en 3G, pues... Bueno, conclusión. Esta técnica podría ser más efectiva que un jamming tradicional, pero tiene limitaciones, tiene sobre todo la limitación del ancho de banda. Entonces, bueno, el resultado de nuestra investigación creemos que es ese. Es una técnica que podría ser más efectiva, pero tiene esas limitaciones. ¿Qué más hemos intentado? Pues construir señales que específicamente molestan a GSM. Esto es una multitrama de control GSM. Aquí está el canal de sincronización y tal. Entonces, dentro de las tramas hay training sequence, que se llaman, que son secuencias específicas de bits que el móvil utiliza para sincronizarse. Entonces, lo que hemos probado es a ver si una de estas señales es más efectiva que el propio ruido blanco contra el móvil. En este caso, vamos a emitir una señal de ruido filtrado en 4 frecuencias, que es una señal de ruido limitado a la banda. O sea, es ruido blanco, pero limitado a la banda. Lo hemos filtrado para limitarlo a las bandas. Y la vamos a comparar con el resultado que obtenemos de emitir una de esas señales. De que os decimos que es en concreto la que contiene training sequences, que molesta más que el ruido blanco, o que creemos que molesta más que el ruido blanco al móvil. Entonces, ahora emitimos, en las mismas bandas, emitimos la señal que acabamos de construir con las training sequences y aquí vemos que sí que es más efectiva, porque con la misma potencia hace que el móvil salte de celda o que pierda servicio. Entonces, la conclusión es, ¿podemos construir una señal que sea más efectiva que el ruido blanco? La respuesta es sí para una celda. Pero cuando intentamos extender eso para un montón de celdas, empezamos a perder potencia y entonces el ruido blanco nos gana. O sea que la idea es buena, se ha pasado de celda a la 22, la idea es buena, pero tenemos esa limitación. O sea, no llegamos a ser rivales del ruido blanco cuando estamos hablando de toda la banda. Y esto es un poco la parte de 2G y ahora os dejo con mi compañero y amigo David Pérez y os contará la parte de esto. ¿Se oye el micro? ¿O no? ¿Se puede subir de ahí el nivel? ¿Lo cambiamos el micro? ¿Hola, hola? ¿Hola, hola? ¿No? ¿No? Cambiamos esto un momentito. Ya está. ¿Dándole el botón? Sí. Espera a ver si está demasiado... No he conseguido ponerlo en mute al cambiarlo, lo siento. Ahora sí que se lo he lleno. Bueno, pues continuamos... Teníamos el 2G que habíamos estado haciendo todas estas pruebas y también queríamos probar en 3G a ver qué se podía hacer, a ver qué era diferente, a ver qué era igual. En 3G la señal es bastante diferente que en 2G. No tenemos tiempo para entrar en detalle, obviamente, en todos los detalles de las modulaciones, etc., pero sí que vamos a resaltar un par de diferencias. La señal que veíais en los vídeos, cuando muestras el espectro de qué frecuencias están en uso, en el espectro, cuando tienes estaciones de servicio 2G, lo que ves son unos picos ahí, unas montañitas, unos castillitos, eso es el, y con un ancho determinado, eso es una estación base. Y luego veías otra aquí, y luego otras dos que están más o menos juntas y tal. ¿Vale? Esas montañas así bastante altas, que mostrarás en el espectro, cuando tiras a verlas en 3G, en 3G no tienes una montaña así para una estación base, sino que lo que tienes es una montaña muchísimo más bajita, pero mucho más ancha. En 2G los canales se definen con un ancho de 200 kiloherzios, en 3G se define con un ancho de 5 megaherzios. Son muchas más frecuencias, mucho más, sí, un rango de frecuencias mucho más grande de lo que utiliza cada estación base. Entonces, si hicieran lo mismo, utilizando un montón de frecuencias más, pues esto sería muy poco eficiente. Lo hicieron así, ampliaron las frecuencias, pero lo hicieron porque podían hacer que varias estaciones base utilizaran las mismas frecuencias. Ese mismo rango de frecuencias que está en uso, ahora, aunque emitimos con otra estación base al lado que emiten exactamente las mismas frecuencias, resulta que se solapan, pero no pasa nada. No pasa nada porque utilizan unas técnicas que ahora comentaremos, de manera que el móvil sigue pudiendo distinguir entre la señal de una y la señal del otro. Entonces, así, varias estaciones base, está todo solapado en las mismas frecuencias, pero el móvil sabe distinguir unas de otras. El ancho banda es ese, la pinta que tiene, ya veis abajo, que son montañas un poco más chatas, cada montañita de estas, son 5 megahercios, y lo miráis aquí abajo, cada estación de esas es un conjunto de estaciones base, que están, aquí se llaman no de B, pero da igual, de estaciones base que están utilizando las mismas frecuencias. Esto de mezclar las señales, de manera que, aunque estén todas mezcladas, el móvil pueda distinguir la señal que le interesa, como se hace es con un proceso que se llama spreading. Y muy brevemente, y muy simplificadamente, vamos a comentarlo. Lo que hace en 3G, es que una determinada señal que se quiere emitir, que normalmente ocuparía lo normal de 2G, sería una montañita así, eso si lo emitiéramos directamente, tendría la misma pinta que 2G. Pues antes de transmitirlo, se pasa por el proceso de spreading. Y el proceso de spreading, lo que hace es, pasarlo, utilizando primero un código, que se llama decanalización, lo que hace es, cada bit de eso, en esa señal, habrá unas ondas que representan, durante un determinado tiempo, que representan un bit. Bueno, pues cada bit de esos, se parte en 256 cachitos, a esos 256 bits más pequeñitos, o trozos de bits, se les llama chips. Y ahora, esos chips, resulta que se les hace un rrrrrrrrrrras, pero, claro, no así al tuntún, sino con un código, de canalización que se llama. Entonces, todos los chips que tenías, ahora los has reordenado, de una manera que parece, totalmente aleatoria, cuando lo mires aquí, dices, esto no tiene ningún sentido, pero si sabes el código, que han utilizado, para hacer la canalización, sí que puedes deshacer, y reordenar los chips. ¿Vale? Y vuelves a la señal original. Esto es el spreading, ¿vale? Con una señal que era, más o menos lenta, resulta que se parte en trocitos, y blablabla, y tienes esto, estos son los chips, esto es lo que ya se emite, por el aire. Y luego, en el proceso de reacción, tendrán que hacer lo contrario. Luego, con una particularidad de más, que es que esto se hace dos veces. Se hace, primero se parte en chips, y ahora, estos chips se reordenan, utilizando un código de canalización. Y ahora se reordenan otra vez, ya sin cambiarles el tamaño, que ya está bien, ¿vale? Pero se reordenan otra vez, utilizando un código, que se llama código de scrambling. Y eso, es lo que se emite al aire. Y como estos, son mucho más pequeños, son mucho más rápidos, en el tiempo, en frecuencia, esos que ocupan más ancho. La ventaja que tiene esto, es que ahora nosotros, teníamos una señal estrechita, que queríamos transmitir, en vez de transmitir esto, que tendríamos que tener cuidado, de que no se solapen dos, una encima de la otra, porque si no, no se escucha, como pasaba en 2G. Lo que hacemos es que esto, con el spreading, utilizando esos dos canales, esos dos códigos, el de canal, y el de scrambling, lo convertimos en una señal, así de ancha. Y ahora, esa señal de así de ancha, la emitimos por el aire, y claro, mientras se va por el aire, está esa señal, pero también, por ahí por el aire, van muchas cosas. Por ahí por el aire, hay ruido, porque de por sí hay ruido, en la atmósfera, ruido electromagnético, y eso es lo que allí, está pintado con capas. ¿Veis? La capa verde, es que al receptor, llega nuestra señal, lo verde. Pero además, llega el ruido, que hay por la atmósfera. Y tenemos ahí, otra capita, que se llega sumado. al receptor. Y también está, las interferencias que haya, por ejemplo, otras estaciones base, que están utilizando, la misma frecuencia. Y están utilizando, otros códigos de canalización, y tal, pero están emitiendo, la misma frecuencia. Eso para nosotros, para el que está intentando, recibir una en concreto, es ruido. Es igual que el ruido, de la atmósfera. Entonces al final, lo que tienes, a la entrada del receptor, es esta hamburguesa. ¿Vale? Tienes ahí, la hamburguesa, el tomate, la lechuga, y a ti solo te interesa, la hamburguesa, la carne. ¿Vale? Pero tienes todas las otras capas. Tienes que conseguir quitar todo eso. ¿Cómo se hace eso? Pues haciendo el canal, el proceso inverso, del spreading. Se coge, y conforme llega, el móvil tiene que saber, cuál es el código, de scrambling, que se ha utilizado, y entonces, reordena, y le sale un nuevo orden, de todavía tiene, recibe chips. Lo reordena, y todavía tiene chips. Y ahora esos chips, les reordena, con el código de canalización, y se supone que ya tienen los chips, que si los coge en grupitos de 8, bueno, de 256, ya son los bits. Y entonces ya puede, interpretar la señal. ¿Vale? Cuando hace el proceso de, reordenación, reordenación, y reagrupación en bits, entonces vuelve a tener, la señal estrechita, que venía escondida, dentro de la hamburguesa. Más o menos, ¿se sigue? ¿Vale? Hay que creerse que funciona. Lo estáis usando todos los días. ¿Vale? No estábamos. Vale, pues esto está muy bien, y bueno, muy bien, muy inteligente lo de poder utilizar las mismas frecuencias para tal, pero aquí lo que hemos venido es a llamear, ¿no? A machacar esto. Pues a ver, a ver cómo podemos machacar esto. El funcionamiento de un jammer clásico contra una señal de 3G es, pues es lo mismo. Es lo mismo que en 2G. tenéis abajo el espectro, arriba nada, ahí no va a ser nada, y aquí, abajo a la izquierda, tenéis la pantallita del mismo Galaxy S2 que decía José, que lo que dice aquí es en qué banda está conectado, WFMA2100, es a qué banda, pertenece banda de frecuencias, pertenece a la celda que está usando, y la celda que está usando en concreto es la que utiliza la frecuencia 10, 6, 8, 8, que es un identificador que corresponde a no sé cuántos megahercios, da igual, y el PSC es el código de scrambling concreto que utiliza esa celda en concreto. Una frecuencia en concreto con un código de scrambling concreto eso identifica una celda concreta. ¿Vale? Por lo que ha pasado, cuando, si habéis estado mirando mientras hablaba el ruido, es que encendemos el jammer de manera que genere ruido ahí al tuntún, y el ruido, cuando lo teníamos abajo, el móvil no se ha cambiado de celda ni nada. Cuando el ruido ha seguido subiendo, ha seguido subiendo, al final el móvil ha empezado a cambiarse. Pero fijaros que ya lo tenemos, hemos empezado aquí, ya lo tenemos aquí arriba y esto todavía sigue, el tío como un campeón en la banda de 2100, bueno, se ha cambiado de celda, pero está en otra celda de 2100, está dentro de esa banda. O sea, aunque está recibiendo todo ese ruido, es capaz de extraer dentro de todo ese ruido, es capaz todavía de extraer la señal de la celda concreta que le interese. Lo que hacemos es subir todavía más el ruido y al final llega un momento que aquí ya desiste, aquí dice ya, mira, y se cambia a WCMA 900 banda 8. Al principio, en 3G, se asignó para usar 3G la banda de frecuencias de 2100 MHz, de 2100 a 2000, no me acuerdo cuánto, la banda de 2100 MHz, se utilizó para 3G. Pero luego, con el tiempo, se ha cogido un trozo del de 900, que ya no se usaba para 2G, y se ha asignado también a 3G, y se ha asignado también a 3G. Hay celdas que están emitiendo señal 3G en esta banda, con ancho de 5 MHz, y en la banda de 900, donde tradicionalmente solo se emitían señales 2G, señales GSM, ahora hay trozos que también están reservados para emitir de esta. Entonces, lo que ha hecho el móvil, cuando ya el ruido era demasiado, que dice, esto está la calidad que estoy recibiendo, es terrible, pues se ha ido a otra celda vecina, que resulta que está en otra banda, donde no está este ruido. Pues nosotros este ruido lo estábamos generando en la banda de 2100, pero la de 900 la hemos dejado tranquila. Para quitarle servicio completamente al móvil, tendríamos que haber emitido también en la banda de 900 MHz, igual que estábamos haciendo en la de 2100. Fijaros que es muy resistente al ruido. El 3G tiene esa ventaja frente a 2G. En 2G, en cuanto el ruido empieza a parecerse al nivel de la señal, ya empiezas a tener problemas. En 3G, aunque el ruido esté muy por encima de la señal, gracias a todo ese manejo de los chips para acá, para allá, para allá, es capaz de sacar la señal. Bueno, esto lo mantenemos un rato ahí arriba, y se pasa a 900, pero luego, aunque sigue estando ahí arriba, a veces cambia a 2100, a veces cambia a 900, o sea que todavía sigue siendo capaz, aguanta mucho. Para emitir, para que no tuviera servicio, tendríamos que haber subido todavía otros 5 dB más. Eso no lo mostramos en el vídeo, pero solo era, sería cuestión de eso, de subir. Lo que es importante tener, sacar de conclusión de esto, es que en 3G, el ruido blanco, el ruido altuntún que tienes que emitir para machacar una señal, es mucho más alto, tienes que pasar muy por encima de la señal. Entonces, estuvimos ahí diciendo, vale, pero a ver si se nos ocurre alguna forma de mejorar esto, y entonces, para mejorar esto, lo que se nos ocurrió es que hay un canal especial, en estos canales que decíamos se utilizaban, hay un canal especial que es el CPI-CH, el Common Pilot Channel, es un canal en el que se emite una secuencia de bits, que luego se transforman en chips y tal, que es constante, bueno, constante, que es siempre la misma, es predefinida, todos los móviles lo saben y siempre es la misma, entonces es una señal de referencia, de manera que el móvil cuando está intentando recibir de una estación base y recibe varios canales de la misma estación base, vale, todos esos canales utilizan el mismo código de Scrumling, aunque distinto código de canalización, el, uno, un canal que siempre escuchas es este, porque este sabe lo que le van a transmitir, lo que estoy recibiendo no se parece a lo que debería recibir, es que estoy recibiendo un montón de ruido, vale, para saber la calidad de señal que está teniendo, mira este canal, vale, pues, de modular la señal y tal, puedes saber ese código, el código de canalización, ese es fijo, para el CPCH siempre es el mismo, así que eso lo sabemos, el código Scrumling para una estación base, acabo de decir que lo podemos escuchar, entonces eso no es problema, pero queda un problema más y es la sincronización, podemos tener el PSC correcto, pero si la sincronización, el instante de tiempo en el que el móvil sabe que empieza cada trama, resulta que nosotros empezamos a emitir y nuestras tramas que enviamos no empiezan exactamente en el mismo instante de tiempo, no consiguen machacar nada, para él, eso que acabas de emitir, es ruido como todo lo demás, da igual que estés utilizando el código PSC correcto y da igual que sepas el código de canal, da igual que estés emitiendo señal que tiene sentido en un CPCH, da igual, pues si no, si no está sincronizado, para el, en el manejo de los chips ahí ruuuu, coge un montón de chips y siguen saliendo chips ahí aleatorios, entonces necesitábamos emitir exactamente en el mismo instante de tiempo nuestro principio de trama tenía que coincidir con el principio de trama de la señal real, entonces para eso lo que hicimos fue poner el sistema, todo esto está dentro de la jaula de Faraday, cuidadín, lo pusimos para que escuchara, estuviera ahí mirando empieza la trama aquí, pues vale ahora y entonces empezamos a emitir en un múltiplo de tiempo de la duración de la trama y así conseguimos que coincida eso en la práctica pues claro, la sincronización de esto trivial no es vamos a ver primero que pasa si emitimos vamos a ver con un time offset vale, este es un caso en el que emitimos el PSC correcto o sea con el código correcto, emitimos una señal que machacaría la otra, todo está correcto pero le hemos metido en el comando que vamos a hacer para lanzar en nuestro programa le hemos dicho que introduzca un time offset un retardo de 3 milisegundos le pusimos, da igual lo que le pongas en realidad como no aciertes exactamente lo que va a pasar es que nosotros empezamos a emitir y aquí la señal que le está la celda que le está dando servicio en este caso es la frecuencia 10663 y el código que está usando es el 14C pues cuando veáis ahí que empieza a levantarse ahí nuestro lóbulo vale, de 5 MHz estamos nosotros emitiendo ahí como si fuéramos otra celda y el canal este lo que pasa es que el móvil empieza a ver aquí esto de aquí son medidas de la calidad de señal que está teniendo los dos numeritos de abajo del todo son medidas de la calidad cuanto más negativo es más chungo pues lo que pasa es que empieza a ver que son más negativos más negativos y nada y decide cambiarse de señal esto es que lo tengo en loop y ha vuelto a empezar el vídeo vale, aquí lo que ha sucedido cuando hemos empezado a emitir es que no hemos conseguido llamear la señal hemos conseguido que pues simplemente hay más ruido como ruido de la atmósfera y la calidad con la que esté percibiendo esa estación ahora es un poquito peor podría seguir teniendo servicio pero lo que pasa es que como en las celdas vecinas no estamos molestando por decir pues en esta otra celda vecina me dan servicio sin ningún problema entonces se cambia la otra donde no hay ruido y ya está vale, aquí estamos afectando con un poquito de ruido este gracias vale pues ahora vamos a ver que pasa si si que enviamos ah no vamos a ver primero solo voy a poner tres vale este es emitiendo con el PSC incorrecto este el timing es perfecto vale lo emitimos justo en el principio de trama que toca vamos a conseguir enviar exactamente a la vez que la trama real pero el código de scrambling que estamos utilizando es incorrecto vale imagínate que lo haces al tuntún y utilizas un código cualquiera pues lo que pasa es lo mismo que acabamos de ver hace un momento que empezamos a emitir empezamos a emitir empezamos a emitir lo único que pasa al móvil es que dice uy pues pues hay más ruido en la atmósfera hay más ruido hay más ruido tengo un poquito peor de calidad pues si en las vecinas me dan un servicio con más calidad pues me cambio de celda y ya está pero esto no es llamear porque porque si esto mismo lo haces ahora con la celda vecina y todas tienen el mismo nivel de ruido y dice vale pues me quedo en esta porque sigue teniendo servicio vale no estás consiguiendo eliminar el servicio ahora bien si consigues coger el código correcto y consigues acertar la sincronización correcta entonces lo que pasa es diferente aquí abajo a la izquierda se ve un menos 103 y menos 7 más o menos menos 102 menos 7 y tal que es el nivel de calidad lo de la izquierda es el nivel de potencia que recibe lo de la derecha es el nivel de relación señal a ruido más o menos sumado es el nivel de calidad cuanto menos cuanto menos negativo mejor pues lo que va a pasar cuando empezamos a emitir es que llega un momento en el que el móvil se sincroniza con nuestra señal el móvil empieza a aceptar nuestra señal ahí está ahora fijaros que estamos en menos 96 menos 9 o sea de repente el móvil dice hosti tengo mejor calidad de señal que hace un momento eso es porque eso es porque nuestra señal la que estamos emitiendo se la está comiendo con patatas ¿sabes? porque después de hacer el de scrambling y después de hacer el de channelizing lo que le sale tiene sentido es coherente y entonces dice esto lo estoy recibiendo con una calidad excelente en este caso no hemos hecho que pierda el servicio de que de repente dice uy no tengo servicio si le salga no service al usuario de hecho al usuario le va a salir que tiene ahora 5 rayitas ¿vale? pero lo que pasa es que ahora decido yo si tiene servicio o no porque ahora está enganchado a nuestra señal y de hecho lo que pasa aquí un segundo al vídeo 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 aquí voy a ponerle un momentito aquí hacia el final un momento aquí un poquito aquí ahí está enganchado a nosotros menos 96 menos 9 pero cuando arriba damos al control c resulta que abajo se cambia de celda un momentito que lo vamos a repetir lo tenemos no esto ya es después aquí arriba ¿vale? menos 97 menos 9 un segundito abajo menos 96 menos 9 creo que tiene buena señal buena señal y fijaros que cuando aquí vengo y hago control c y dejamos de emitir lo que pasa es que de repente él estaba sincronizado con nuestra señal y ahora como nuestra señal exacta exactamente sincronizado con la otra pues está prácticamente pero una pequeña diferencia de fase siempre habrá se ha enganchado a nuestra fase y entonces en cuanto nosotros dejamos de emitir él dice hostia acabo de tener un una pérdida de calidad brutal entonces esta celda chungo y busca de las celdas vecinas a ver quién le puede dar servicio y se va ¿vale? aquí abajo fijaros que cuando arriba doy el control c abajo lo que sucede es que se cambia se cambia incluso se cambia en otra celda que está en otra frecuencia pero podría haber sido a la misma frecuencia con otro código ya está ¿no? 1688 ¿es donde estaba? no, no estaba en 1663 eso es y al dar control c se cambia a 1688 se va a otra celda ¿vale? o sea que hemos conseguido hemos conseguido que se enganche a nuestra señal vale si damos control c resulta que pierde la señal de ahí un momentito de esta estación y si y si ¿vale? y si ahora que lo tenemos enganchado como decía Romar antes vamos modificando muy despacito muy despacito muy despacito la frecuencia y la vamos la vamos haciendo vamos como desajustando el oscilador ¿vale? para que en vez de que la frecuencia de emisión sea exactamente la que toca un poquito más un poquito más pero tan despacio que el móvil está enganchado a nuestra fase y si consigues llevarte lo suficiente cuando lo sueltas no va a encontrar a las vecinas porque la referencia de cuál de su oscilador de cuál es la cómo se calcula la frecuencia ¿vale? en qué frecuencia estaba sintonizado él va a pensar que estaba sintonizado en la frecuencia correcta pero no estaba 2 kilohercios para la derecha pues ahora cuando va a buscar allí 2 kilohercios para acá no está ¿vale? eso sería un efecto y otro efecto es ¿y si emitimos el además de este canal que estamos emitiendo de sincronización emitimos el de broadcast el que le dice todos los parámetros de información porque eso no va a cifrar el de información de la red estas son tus celdas vecinas por ejemplo es uno de los campos que va en esa información ¿y si emitimos ahora una lista de celdas vecinas que dice ah por cierto tenías 8 vecinas ¿verdad? pues mira no ahora tu única vecina va a ser esta que es esta estación 2G que tenemos ahí al lado ¿eh? ¿veis el tema? ponemos ahí la notilla no somos los únicos que lo hemos pensado lo pensamos lo hemos probado y buscamos y hay un israelí que lo tiene patentado bueno esto 3G ¿preguntas hasta aquí? ¿se nos ha pasado un poquillo el tiempo? ¿podemos ser? dime lo hacemos al final ¿vale? sí vale pues 4G 4G es mucho más breve que lo anterior en 4G la modulación la forma en la que se emite la señal es de nuevo diferente a 2G y de nuevo diferente a 3G aquí se utiliza Mimo o FDM que es que Mimo es que se traduce se envía multiple input y se recibe multiple output se transmite desde varias antenas a la vez y en los móviles también se recibe desde varias antenas a la vez y combinando la señal de las antenas pues se construye mejor la señal esto sé que es un resumen muy burdo pero si hay algún profesor de teleco en la sala ruego disculpas pero se trata de resumirlo y la señal en vez de enviar una sola portadora que utilice 5 megahercios y ahí ya voy solapando los canales y tal ahora lo que se hace es elegir varias portadoras agrupar varias portadoras como varias señales de 2G una al lado de la otra una al lado de la otra con unas ciertas propiedades de espaciamiento y tal y cual para que no se solapen una con otra y eso todo agrupado es lo que se considera una celda se utiliza pues si necesitas enviar mucha información pues utilizas casi todas a la vez si necesitas enviar despacito menos velocidad de datos pues utilizas menos a la vez y entonces alguien puede utilizar las otras y tal no vamos a entrar en los detalles de esto pero quedaros en que se emiten en varias frecuencias a la vez y luego lo de desde varias antenas y en varias antenas para lo que vamos a explicar nos da un poquito igual bueno pues en esas en esas frecuencias que se van a usar en paralelo hay unas cuantas que se han reservado para no transmitir datos con ellas sino usarlas de señal de referencia igual que en 2G se enviaba lo de la sincronización eso que hacía que tuviera un piquito y aquí en 3G se enviaba el CPI-CH pues en 4G de todas las frecuencias que se pueden usar para una celda hay unas cuantas las que están en azul ahí se utilizan para sincronización entonces ahí se emite siempre la misma señal que todo el mundo sabe vale bueno pues si queremos machacar el servicio de 4G ¿qué pasa? si en vez de atacar a todas esas frecuencias ataco solo a las de referencia vale pues esto también se ha pensado no hemos sido los únicos y hay un par de artículos del IECUBO de este Tom Clancy debe ser Tom Charles Clancy creemos que no es el de las novelas pero no podemos dementirlo ni asegurarlo es alguien de Virginia Tech de Estados Unidos que ha publicado varios artículos al respecto y sus conclusiones son que comparado con el yaminalo bruto una técnica que describe el que es el pilot jamming que es hacer el jamming el dialo bruto pero solo con las frecuencias de las de referencia pues se mejora unos 2 dB que es una mejora sustancial pero poquita en realidad y si en vez de esa técnica utilizas otra que describe el que es pilot nurling que no tenemos tiempo para entrar pues entonces en vez de 2 dB consigues 7,5 dB es como si emitieras 4 veces la misma potencia que si no utilizaras esa técnica bueno pues es mejor que el yaminalo bruto pero bueno la diferencia en realidad depende de lo importante que sea para ti esos 2 dB extra si puedes meter un amplificador un poquito más gordo pues igual te da igual si ya estás en el límite límite igual si que necesitas utilizar una técnica especial y luego hay otras otras técnicas que describe para atacar al tema de lo del mismo y tal y ahí depende de depende de si consigues sincronización perfecta o si tienes un pequeño error en la sincronización pues vas a conseguir que las técnicas anteriores funcionen bien o no funcionen tan bien y lo que dice es que si no tienes sincronización perfecta pues pierdes más o menos como 0,5 dB hasta 3 dB dependiendo de lo que de lo que pierdas los artículos están publicados en internet la verdad es que el contenido no el abstract sí bueno el contenido está publicado lo que pasa es que es de pago pero bueno lo podéis consultar si a alguien le interesa conclusiones sí que es posible emitir una inhibir la señal de downlink con algo que sea más eficiente que el ruido blanco en 2G ocultando la información de sincronización hemos visto que era que era un poquito más eficiente si utilizas lo de llamear la desincronización para que no las detecte como celdas vecinas y luego vas y buh buh vas tirando los móviles de cada una de ellas pues como no tienen celdas vecinas a las que irse estás denegando el servicio eso es un poquito más eficiente que el ruido blanco con las limitaciones que ha comentado José en UMTS atacando el canal este especial el CPCH y en LTE atacando a las portadoras estas de de sincronización en UMTS después de las pruebas la conclusión es que si lo que te interesa es llamear pues igual igual no te resulta muy interesante pero si lo que te interesa es hacer alguna maldad más como conseguir que se enganche a tu estación base falsa o cosas así pues igual el tema este del emitir el CPCH perfectamente sincronizado con el otro sí que es una técnica que te abre la puerta a esos ataques adicionales y nada más por nuestra parte Gracias Aplausos 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 ¿Cómo estás? Tenemos aquí estantes. Hola. Seguimos, ¿eh? Bueno, igual. Dentro de mi ignorancia, ¿vale? Cuando tú creas esa señal que el móvil coge, para recibir, digamos, toda su privacidad, ¿el mismo móvil no usa algún protocolo de seguridad o algo que no se base solo en señal? Sí, a ver, la pregunta es si lo que estábamos haciendo aquí era emitir señal para machacar la señal que está recibiendo el móvil y tal, pero si lo que nos interesa es escuchar lo que está hablando su usuario, acceder a la información que está intercambiando con la red, esto no hay algo que lo proteja contra esto, que no sea lo de la señal y ya está. Sí, sí. Lo que pasa es que son dos temas separados. Aquí lo que estábamos era a ver si conseguimos denegar el servicio solo machacando la señal, que es un objetivo y una técnica, y para, si lo que estamos interesados es en escuchar la conversación del usuario o acceder a la información que transmite, eso hay otras técnicas. No, es que, a ver, yo os lo he dicho porque ya sé que era para, para, digamos, para comprar la señal y decir que sí que se puede hacer algo, pero claro, pensando en los ordenadores que siempre tienen seguridad para transmitir datos, pues se está preguntando si hay protocolos que no hay noticias. Sí, para proteger la información se utiliza cifrado, tanto en 2G como en 3G, la mala, o en 4G. La mala noticia es que, que está ampliamente publicado y lo hemos publicado, es que el cifrado que se utiliza está roto completamente. Entonces, en 2G roto completamente. En 3G se rumorea. Nosotros no lo hemos visto con nuestros propios ojos, con lo cual no podemos afirmar, pero, bueno, y en 4G de momento no se ha dicho que esté roto, no tenemos noticia. Entonces, pero en 2G la protección que hay es como si no estuviera. Gracias. A mí hay una cosa que no me ha quedado clara. O sea, tú has dicho que cuando hay dos estaciones base, cuando emiten una misma frecuencia, pero tienen diferentes códigos de canalización, no pasa nada. ¿Puede ser que las dos estaciones base emitan el mismo código de canalización o eso no puede pasar? Es muy buena pregunta. Eso, si pasara, o sea, si la red real transmitiera una estación base en una frecuencia con un código y la estación base que también se ve desde aquí traduciera en la misma frecuencia con el mismo código, se interferirían y no podrían dar servicio. Eso se evita planificando la red. O sea, la operadora cuando decide qué código pone en cada una de las estaciones, tiene cuidado de que si ahí ha puesto el código 7 en las que tiene alrededor, si van a utilizar la misma frecuencia, no ponga el código 7 porque si no va a tener un problema. en la DALA utilizará otra y tal y luego ya si 3 más para allá quiere volver a utilizar el código 7, como aquí ya no se ve, pues no hay problema. Vale, y otra cosa, cuando fragmentas los bits, la primera vez lo he entendido, pero ¿para qué sirve la segunda fragmentación? Se hace dos veces para poder utilizar dos códigos distintos y que tengas que aplicar dos veces el procedimiento de remeneo este de los chips y se hace para que uno de los códigos se utilice siempre para todas las... Lo puedes pensar como un código más largo, ¿vale? Pero es que esta mitad de código de cómo remenearlos se utiliza fijo para una estación base, siempre utiliza eso para todos los canales. Entonces, el móvil sabe que para escuchar esa estación base, sea cual sea el canal, la primera parte sabe cuál es y todo lo que no coincida esa parte, pues ya lo ignora y no pierde tiempo con eso. Y luego para distinguir entre los distintos canales que se están... que tiene que recibir en esa estación base en concreto, para eso se utiliza la otra mitad del código, digamos, es el otro canal, o sea, el otro código. En muchos trabajos te dicen... Perdón, en muchos trabajos te dicen que pienses en esto como que el primer código es un expansor de la señal y el segundo código es el que le aplica el scrambling, que es un código que no correla, que correla muy bajo con otros códigos de forma que de esa forma los puede separar. Es una forma de pensar en ello para entenderlo mejor. El primero expande la señal y el segundo lo digamos que lo diferencie del resto de códigos. Aquí. Una pregunta para los dos angelitos de aquí más oscuro. Bueno, el primer ataque de Yamin en 2G está claro que es mejor especialmente para ataques de estación pase falsa. Te pones como una celda al lado del vecindario, por decirlo así, llameas la principal donde el teléfono presuntamente está conectado y te pones ahí. Por lo tanto, yo creo que es una presentación más ofensiva de lo que decís. Pregunta. Dos preguntas cortas. Una, tenéis forma de saber en qué frecuencia está un teléfono objetivo para llamear justamente ese RFCN, ese canal y cambiarlo porque en una ciudad con tantas celdas lo lógico sería que estuviera en esta pero generalmente puede estar en otra. Y luego otra parte es visto el precio de los Yamers en supuestas tiendas China Yamers o Alibaba, no sé si alguien los ha buscado por ahí o ha comprado. Dado el precio de los Yamers y dado el precio de que vosotros estáis utilizando un SDR que es considerablemente más caro que los Yamers en sí eso no pierde hace que el ataque generalista de meter ruido de por sí sea algo mejor. A la primera pregunta nosotros lo que hacemos es que asumimos que donde estamos nosotros es el mismo entorno vamos a pensar en entorno como algo grande donde está el móvil la víctima. Nosotros a priori no sabemos el móvil qué frecuencia está usando porque además va saltando de frecuencias esto es algoritmo de reselección de celdas así es dinámico y es dinámico en GSM y en 300 a priori no lo sabemos pero lo que sí sabemos es que si nosotros fuéramos un móvil que estuviese aquí sí sabemos todas las celdas que estamos viendo entonces asumiendo que estas son todas las celdas que estamos viendo estas son todas las celdas objetivo y además las ordenamos por calidad de señal de forma que sabemos cuáles son nuestras celdas objetivo esa es la primera pregunta la segunda pregunta un jammer barato no te llamea de aquí al final de la habitación uno barato barato no 30 euros creo 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 ya me dices dónde lo has comprado pero bueno en general tiene un poco alcance en general tiene un poco alcance para que tenga más alcance tienes que añadirle una etapa de potencia nosotros estos equipos que estamos utilizando tampoco son tan caros una uneta rex no me acuerdo comparado con 30 euros comparado con 30 euros sí y es un equipo de propósito general quiero decir que lo usamos para construir una señal digitalmente como podríamos construir otra si esto lo quieres optimizar y meterlo en un circuito lo puedes optimizar mucho porque la señal una vez construida una FPGA o donde sea y te sale mucho más barato sí que es verdad que los llamas hoy en día son muy baratos por eso porque son más lógicos y tal pero bueno trabajando a nivel de circuito yo creo que se podría conseguir abaratar mucho el coste de algo si te pones en serio aparte en otro nivel de electrónica y tal básicamente yo creo que si lo que quieres es machacar una banda entera es más barato es mejor utilizar uno de los habituales y ya está si lo que te interesa perdón si lo que te interesa ser más selectivo que te interesa te interesa solo esta celda esta celda y esta celda entonces ya los que te permiten ser absolutamente selectivos ya no tienen el precio de 30 euros ya no son los que llamean toda la banda salvo que haya alguno que nos pasase el enlace y luego hay otra reflexión y es que en 2G en 2G sí que es verdad que un llamé tradicional es bastante efectivo es muy sensible al ruido en 3G ya has visto que para llamear una señal 3G es precisamente por la característica de los códigos ortogonales es que tú para llamear una señal 3G tienes que meter un nivel de ruido muy alto y ahí sí necesitas probablemente amplificación entonces quizá en 3G la eficiencia del llamé ya está mucho más cuestionada que en 2G y ya solamente una de sí o no no me ha quedado claro cuando se llamea 4G se baja a 3G o a 2G o el teléfono si lo habéis visto ah no bueno eso no lo hemos no lo hemos probado en la práctica pero eso es lo mismo que con el 3G si lo llameas la configuración normal de los móviles es que si no pillan la mejor red pues se van a la siguiente si no pillan la mejor o sea si no tienen 4G serán 3G si no pillan 3G serán a 2G es la configuración por defecto luego algunos terminales te permiten elegir no no yo 4G o nada y otros terminales no aquí hola buenas tenía una pregunta sobre el SDR que usáis se puede saber cuál es y por otra parte el tema sincronización no sé si habéis tenido problemas de sincronización sea a la hora la sincronización que os llega en un punto que sea diferente a la del teléfono y también si por USB que supongo que se conectará también hay problemas de tiempos buena pregunta no no es secreto en absoluto creo que en alguna slide lo hemos puesto si no ha sido despiste el SDR que utilizamos el cacharro que utilizamos para emitir y recibir es la UMTRX es un cacharrito que se puede comprar por ahí de Fairwaves creo que se llama la compañía tiene un par de emisores y receptores y vamos si que se puede usar se conecta al PC no por USB sino por gigabit y tienes la limitación del gigabit pero la limitación más grande que tienes para hacer toda esta historia es la frecuencia de muestreo máxima que permite que son 13 megahercios 13 mega muestras por segundo entonces el ancho de banda que puedes hacer pero vamos para lo que son unos 5 megahercios sin problemas pero para más tendría problemas la otra perdona la otra limitación del circuito es que el reloj tiene que ser muy preciso tiene que ser un reloj preciso aparte de la frecuencia de muestreos que tiene que ser muy precisa porque si no no haces nada el otro que comentabas el Hacker F no lo hemos podido probar así que no te podemos decir comparativa pero si consigue si tiene la misma calidad de reloj de señal de reloj y tiene la misma el mismo ancho de banda en el que puede emitir y tiene la misma frecuencia de muestreo pues entonces daría igual usar este que usar el otro se podría usar perfecto lo que pasa no sabemos las características porque como teníamos este pues es muy usual que teníamos y hemos comprado el otro es mucho más barato pregunta rápida ¿mecanismo para meter una OVB o una BTS invisible en la que solo estén mis teléfonos? pasa palabra los cuernecitos rojos estos yo los estoy viendo están ahí la verdad es que no habíamos pensado en ello pero hay que pensar en ello gracias a vosotros aplausos 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 aplausos